Y aquí, ahí están Lucas y Venus, ese es el bolso de Wills Y miren, no sé, están ahí, pero esculcando, yo no sé qué es lo que hay ahí Venus, qué es lo que está, Venus, qué hay ahí, Venus La va a regañar el tío, la va a regañar el tío, la va a regañar el tío Ya, ya no va a seguir esculcando ahí